Hemos llegado hasta Colón y General Paz, y por supuesto, así como la semana pasada nos enterábamos de este crimen atroz, se ha cumplido una semana de la muerte de Sebastián Villarreal, en Jofre Norte. A la tarde los vecinos hicieron una marcha multitudinaria, y ahora la trasladaron aquí al centro. Comenzó en el patio Olmos, hemos llegado hasta Colón y General Paz, hasta el momento, y quizás eso es lo que más enerva los ánimos, ha transcurrido siete días de aquel hecho, y todavía no hay detenidos. Estoy hablando con algunas personas cercanas a la familia, que tienen acceso a fuentes policiales y judiciales, dicen que los autores estarían identificados, y que dentro de las próximas horas podría haber novedades. Ojalá así sea, para llevarle un poquito de paz a esta familia, destruida en un crimen, que la verdad no hay palabras para describirlo, como tantos otros, porque además hay mucha gente que ha venido de distintos barrios, y que han sido a lo largo de los años víctimas de hechos de inseguridad que los han cambiado para siempre. También se están solidarizando con esta familia de Sebastián. Antes de presentarles el compacto de notas con la gente, con los familiares de Sebastián, particularmente una breve reflexión a Emilia, su pareja con quien hablamos la semana pasada, la volvemos a entrevistar hoy. Te queremos preguntar, Emilia, a siete días, bueno, hoy un poquito quizás, no sé si más tranquila, pero con la esperanza intacta de tratar de encontrar justicia, ¿no? La verdad que a pesar de todo este dolor, el hecho de que esté toda esta gente acá reclamando justicia, te fortalece, no fortalece, la verdad, a todos, a todos, para que esto no quede impune. La verdad que no sé ni cómo estoy, estoy, y bueno, veo a mi suegro, a sus hijos, a esa hermosa familia, la verdad que da fuerza para seguir luchando hasta que haya justicia. ¿Qué sabe de la investigación? Yo decía recién que hay algunos trascendidos que dicen que en las próximas horas se podría producir una detención o las detenciones que estarían identificadas los autores. ¿Ustedes, los familiares, saben algo? No, sabemos que están investigando, pero es como no poder creer que haya pasado una semana y nada, o sea, es decir, es como si nada, nada. Entonces, esto, esto de tener que marchar y hacerlo para que no pase más, para que no quede en un caso más. ¿Van a seguir marchando? Sí, sí, vamos a seguir marchando hasta que encuentren los culpables, que nos digan cómo fue, que nos den todos los datos, todo, 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 que no le pase nunca más a nadie. Gracias, Emilia. No, gracias a ustedes, gracias por estar, gracias. Bueno, ahí está la familia muy agradecida también con la solidaridad de muchos vecinos y también con la presencia de los medios, con la presencia del 12, por cierto, nos decían, todo se acerca, por favor, no nos abandonen, porque queremos que este caso se esclarezca como tantos otros, que no quede impune. Yo les decía recién que hace un ratito, antes que empezaran a movilizarse, había hablado con los papás de Sebastián, que estando de vacaciones recibieron la peor noticia. También con los hijos de Sebastián, con Martina, una de las organizadoras de esta marcha, con Santiago, el chico que fue el responsable de decirle a su abuela, abuela, prepárate porque tengo que darte la peor de las noticias. Bueno, en ese compacto tenemos una síntesis de todo lo que se está viviendo aquí, en esta marcha, una semana del asesinato de Sebastián Villarreal. Nos reunimos por Sebastián, por su justicia, no queremos venganza, no queremos odio, y también hay gente que se ha acercado, que yo no conozco, y me han dicho, yo soy el papá de otra víctima, una mamá que me dijo, yo no quiero, mi hijo sale a la misma hora en moto y no quiero que le pase lo mismo, entonces estar acá es pedir por todo eso, para que realmente haya justicia. Yo sé que nada me lo va a devolver, pero también queremos estar con fortaleza para transitar este dolor, para sentir que nos dan respuesta de justicia, que no nos es fácil, por supuesto que decaemos varias veces al día, pero esperamos eso, esperamos justicia. Entrarre un hijo es una cosa indescritible, y yo pienso que hacer todo este esfuerzo, exigir a la justicia que cumpla su trabajo, es por todos los chicos que andan todos los días, salen a trabajar en moto y no saben si van a volver a su casa, eso es inaceptable. La verdad estoy intranquilo, quiero verdaderamente que estén presos los que cometieron el delito, así me siento más seguro, y siento la justicia al fin. En su momento vos fuiste el responsable de comunicar la peor de las noticias a tu abuela. Sí, la verdad decirle a una madre que perdió a su hijo por una llamada es muy fuerte. Hoy hace una semana me quedé sin papá y no tenemos respuestas aún, sabemos que están trabajando, así que estamos más tranquilos por ese lado, pero nosotros no vamos a parar. ¿De dónde sacan fuerza? Vos tan jovencita. Y yo la fuerza la saco de él, él me la da y él me la quita en este momento. No tenerlo es terrible para mí, para mí, para mi hermano, para mi abuelo que es su primer hijo, no lo pueden creer, mis abuelos están en shock todavía como todos.